Jueves 25 de agosto de 2011, segundo día de paro nacional por la educación. Más de 300 mil personas marchan en Santiago y otros cientos de miles en el resto de Chile. Centenares de personas de distintas edades y sectores sociales marcharon desde sus comunas y se reunieron en el centro de la capital. Estudiantes, profesores, sindicatos, organizaciones poblacionales, artistas, entre otras, se congregaron en la Alameda para exigir que sus demandas en cuanto a la estatización de la educación sean cumplidas. ¡Vivo, vivo! ¡Aquí estoy! ¡Luchamos! La gente que no puede pagar los estudios merece educación gratis. Chile tuvo educación gratis cuando era más pobre. ¿Por qué tenemos que estar pagando y estrujando nuestros bolsillos y demandar que nuestro ahorro de 50 años se vaya a las uñas por ser demandado por deudas educacionales? Eso es lo que tenemos que acabar en Chile. Mientras tanto, y como es de costumbre, las fuerzas represivas del Estado empresarial mantenían sitiada la ciudad. ¡Vaya a hacer una barricada! ¡Se necesita! ¡Se necesita! ¡Se necesita! ¡Una vota organizada! ¡Una vota organizada! ¡E otra cosita! ¡Es importante tener bien claro el objetivo de la acción! ¡Planificando! 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 ¡Planificando ¿Te la pagaron? Es tuya Está claro que está cagado la risa Cagado la risa Cualquier plata estáis ganando con las weas Estáis feliz No te duele Te llegas a echar una paja con los pacos Te voy a subir No te duele marico Te voy a subir Allá están los pacos ¿Tú andas a darle una mamá? Vaya a mamársela Vaya a mamársela Los pacos Los comunicadores sociales y populares de la Señal 3 Canal comunitario de la población La Victoria Acusamos la represión por parte de fuerzas especiales de carabineros hacia los pobladores y comunicadores del Canal 3 de la población A eso de las 1.30 de la madrugada fuerzas especiales ingresan a la calle Estrella Blanca sin mediar provocación alguna ya que no había barricadas ni personas en la calle que justifiquen su actuar Queremos decir que varios pobladores fueron agredidos con gran ensañamiento y brutalidad dejando un saldo de cuatro pobladores heridos de distinta gravedad y cinco comunicadores sociales de la Señal 3 de la Victoria también gravemente heridos En el marco de esta represión la policía entró a dos hogares sin autorización y trató de ingresar a la fuerza a nuestro canal pero se encontraron con una férrea defensa de este por parte de los comunicadores que a esa hora se encontraban grabando la brutal represión policial Acusamos que al calor de la represión la policía destruyó una cámara de video y un foco de iluminación que pertenecían al canal comunitario Queremos denunciar la indiferencia de los grandes medios de comunicación en estos hechos ya que se dio aviso entre otros a Radio Bio Bio y no quisieron sacar el llamado al aire La prensa burguesa no nos interesa Hacemos un llamado a la institucionalidad de carabineros a enseñar en sus escuelas un ramo donde le expliquen los derechos humanos Enviamos nuestro saludo solidario a los vecinos de la población de la Victoria y de las distintas poblaciones del país que fueron brutalmente agredidos por la fuerza policial por una educación de calidad estatal y gratuita por las demandas populares por el derecho a informar saluda atentamente Canal 3 de la población La Victoria